Platiquemos acerca de todo lo que tiene que ver con emprendimiento y lo hacemos como siempre con la maestra Dolores Ayala. Hablemos del hackathon o hackathon. Viene de dos palabras, de hackers y de maratón, como termina precisamente esa palabra. ¿Qué es específicamente? Dejemos que sea la maestra quien nos explique. ¿Cómo estás, maestra? Bienvenida. Hola, Alfredo. Pues muy contenta y como te comentaba hace rato aquí, con mucha emoción de mis estudiantes. Ahí están. A ver que se escuchen esos muchachos. ¿Dónde andan? Sí, pues andan por aquí afuera. Creo que no es el que están escuchando hasta acá en la oficina, pero sí siento toda la emoción que traen ahorita con el partido. Así es. Y pues fíjate que el hackathon también tiene que ver con esto de los partidos porque es un concurso y efectivamente, como tú comentas, pues es una palabra que tiene que ver, surge en el mundo de los hackers. No se tiene que hackear nada. No es algo que tenga que ver realmente con hackear, pero surge en el mundo de los hackers y es precisamente una competencia y es una competencia con ciertas características. ¿Y por qué vamos a hablar hoy del hackathon y qué tiene que ver esto con el emprendimiento? Pues es que resulta que de repente hay algunos eventos de emprendimiento que de repente por ahí dicen que hay un hackathon. O sea, que además de las conferencias, etcétera, incluyen un hackathon o simple y sencillamente se habla de los hackathons. Y efectivamente, aquí en México le decimos hackathon y en algunos de los Estados Unidos dicen hackathon y así. Pero bueno, aquí le vamos a llamar hackathon, ¿no? ¿Y cuáles son sus principales características? Pues la primera es que como es una competencia, hay que resolver un problema. O sea, cuando se convoca un hackathon, hay un problema definido que hay que resolver. Estos problemas pueden ser de educación, de salud, pueden ser problemas sociales, pueden ser incluso problemas. Hay un banco en México que hace hackathons que son muy grandes y hace problemas precisamente que tienen que ver con finanzas, ¿no? Con temas de vintage. Y bueno, pues primero, la primera característica es que tiene que haber un problema. La segunda es que se hace en muy cortito tiempo. Un hackathon puede ser de 24, de 48 horas. Y como ahora ya hay hackathons que son virtuales, esto se popularizó más durante la pandemia, pues pueden ser de 72 horas o incluso de más tiempo. Pero lo normal son 24 a 48 horas. Y el desafío se resuelve con un código, programando, haciendo una aplicación. Sin embargo, si alguien ve una convocatoria de hackathon y no tienes relación con la tecnología, métete. Porque lo más importante en un hackathon es resolver el problema en equipo. Y cuando hay un equipo, no solo necesitamos personas de tecnología. Se requieren personas que sepan de diseño. Se requieren personas que probablemente estén relacionadas con el desafío que se va a desarrollar. Por ejemplo, si es un desafío de salud, probablemente algunas personas que tengan que ver con medicina, estaría muy bien que estuvieran participando. Se requieren diseñadores porque también hay que ver cuestiones de diseño. Entonces, se requiere de todo el mundo. Así que yo le recomiendo a todo el mundo que si ve un hackathon y tiene oportunidad de participar, participe, ¿no? ¿Y qué ganas con un hackathon? Bueno, independientemente de que hay premios, porque es un concurso, la verdad es que lo que ganas es la experiencia. Los hackathons son buenísimos para que uno comprenda lo que es el trabajo en equipo. Y principalmente esto es de lo que se trata un hackathon. Ok, entonces, me despejas la duda, porque yo pensé, la verdad, que el hackathon tenía que ser hackear algo. O sea, si querías comprobar la seguridad de tu empresa en nivel, obviamente, cibernético, como que se hace en otros lugares, ¿no? Como probar que verdaderamente nadie puede entrar. Pero por lo que entiendo, entonces, maestra, el hackathon se trata de establecer un problema que aqueja a la sociedad en cualquier parte, de cualquier latitud del planeta, hacer equipo y empezar a trabajar sobre él, pero siempre es llegar con una solución tecnológica, ¿no? Eso sí. Así es. Fíjate que incluso ha habido gente que agarra esta palabra de hackathon y los hace como no tan tecnológicos, pero la esencia es tecnológica. Porque principalmente lo que hace, hace es programar, desarrollar código y por lo general terminas con una aplicación, ¿no? De estas que utilizas en el celular, etcétera. Puede ser algún otro tipo de aplicación. Hay gente que termina. Hay hackathons que a veces son muy especializados y trabajan, por ejemplo, con blockchains. O incluso hay hackathons cuyo problema es desafiar lo que tú comentabas. O sea, a ver, cuestiones de seguridad cibernética, ¿no? Entonces, realmente sí tenemos un resultado o hay que trabajar con cuestiones de tecnología, de programación o de código. Ok. Ahora, digamos que si a mí me interesa, como alguna persona que nos está viendo en este momento, si a mí me interesa participar en el hackathon y digo, oye, suena como muy buena idea. Quiero saber qué se siente, cómo se experimenta. ¿Dónde se busca un hackathon? ¿Siempre es en congresos? ¿O dónde se busca uno? Fíjate que, bueno, en primer lugar los invito a que visiten nuestro Facebook de Emprendedores Lasallistas. Nosotros ahí publicamos todos los hackathons que llegamos a encontrar de cualquier tipo. Hay bancos, por ejemplo. Hay un banco muy grande en México que siempre saca su hackathon. Hay universidades que sacan hackathons. Hay gobiernos que sacan hackathons. O sea, puede salir de cualquier lado. También hay hackathons internos. Algunos co-workings llegan a sacar sus propias convocatorias de hackathon. Entonces, ¿dónde los puedes encontrar? Los puedes encontrar a veces en el gobierno, a veces en convocatorias particulares, a veces en universidades. Entonces, realmente es muy diverso los lugares donde los puedes encontrar. Y una cosa muy importante es que, como hay gobiernos que se han interesado en estos temas, y hay empresas que les interesa que la gente aporte con ideas el resolver un problema. Algunos hackathons son gratis. No todos, pero muchos llegan a ser gratis porque realmente estás resolviendo un problema real, ¿no? Y por ahí, pues, parte del premio puede ser, pues, que te contrato, que continúes con ese proyecto, que te lo compre, etc. Entonces, también eso es muy interesante. Sin duda. Oye, deberíamos de hacer un hackathon en la Ciudad de México cada 15 días para tratar de resolver muchas broncas que tenemos. Y nos da risa. A mí también me da, pero de verdad, no es mala idea, ¿eh? Sí, sí, sí. Y además, ¿sabes qué? Que hay mucha gente que le da como miedo a la palabra hackathon. O sea, la verdad es que también yo la primera vez que lo escuché dije, ay, ¿de qué se trata esto, no? Pero ya después vi, pues, que era algo que realmente tiene más un fin educativo, ¿no? Esta parte de resolver el problema, pero también está en que las personas, pues, le vayan teniendo como dejar de tener miedo a la tecnología y también aprendan estas habilidades que son súper importantes de lo que es el trabajo en equipo, que aunque no lo creas, nos hace mucha falta aprender a trabajar en equipo. Perfecto. Maestra Dolores Ayala, gracias como siempre, que tengas buena semana. Igualmente. Nos vemos, Alfredo. Que te vaya muy bien.